Salam, Mariko, buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí veis que no están alumbrados porque nos ponemos más tarde las lucritas Día 25 de Ramadán ya, ya estamos ahí Y voy a poner esto Bueno, aquí cocineros y cocinas voy a empezar Mira, bueno, ahí detrás tengo dos sartenes ya Luego os voy a enseñar que le tengo que echarlo Usamos aceite de oliva para hacer el sofrito de la cebolla picadita Trocitos, trocitos, muy pequeñitos Yo le voy a echar una cebolla y un cuarto que tiene porque sí o sí la voy a aprovechar Este pimiento porque está un poco blanducho y no está estropeado, está blando Pero tengo que hacerlo porque se ve muy arrojado ya Pimiento, pimiento, cebolla Este para un tipo y la carne picada que tengo frita De, ¿ves? Ya no se ve ahí bien Jolines Me acercaré más para acá Cachésela más, de verdad A ver así Ahora sí Joder, de verdad, qué desastre soy Bueno, repito Una cebolla y un cuarto que tenía Un pimiento grande y otro pequeño que tenía por ahí Esta carne picada Que ya está frita con cebolla y con frutos secos Esto cuando esté hecho listo, lo voy a mezclar Listo Este para un tipo de buric El otro buric Aquí tengo espiracas Ya Las he cocido un poco así No son cogeladas, son frescas Ahora voy a freír cebolla Le voy a echar un poquito que lo tengo aquí Mira Este, te tienes de román No voy a echar mucho porque a mi hierro las cosas a hacer no le gustan mucho Como lo estáis viendo, lo que digo Ahí mira, estoy manchado Eso de la granada Voy a echar un poquito con la cebolla Y normalmente Bueno, voy a dejar aquí Normalmente esto Lleva piñones Pero no tengo piñones Voy a echar un poco de nueces Que he picado dos puñaditos Lo que me dé y listo Las hojas filo La hoja fila más a filo Para hacer los rellenos Luego rellenando y voy a colocarlo en circulitos En el molde, ¿vale? Esto es lo que lleva Entonces Voy a fijaros que rápido Traigo el tribo de para acá Aquí Es que volvemos a estar con lo de la luz Qué horror Es que da un solazo Qué horror, ¿no? Que es una maravilla Aquí le he hecho aceite Para hacer el sofrito de este Aquí para hacer de las espinacas Y voy a hacer todo al mismo tiempo Fijaros Así Entonces aquí La cebolla Voy a encender el fuego Esto vamos a ir rápido Porque esto es muy rápido Uy, tengo el pañuelo por aquí He hecho un asquillo Ay, qué me liado Perdón Me liado los fuegos Este y este Ahora Entonces yo esto todo Como estáis viendo Mirad ¿Veis? Todo muy, muy chiquitito Así Lo podía picar de la picadora Y terminaba primero También es verdad Pero bueno ¿Qué más? También esto es rápido Entonces Aquí Lo voy a hacer así El pimiento Os voy a enseñar Que también Va Así También chiquitito Como estáis viendo Mirad Ahí estoy Diciendo ¿Verdad? Bueno Esto Todo va a ser Así Voy a echarlo aquí Este es para el burro Que va a ir con la carne picada Y luego Voy a hacer en este otro Solo las espinacas Con un poco de cebolla Para esas poquitas espinacas Solo voy a usar este Este lo voy a dejar para este ¿De acuerdo? Este solo lleva cebolla Cuando está la cebolla Que coge un poco ya de formina De color No color dorado ¿Eh? Le meto las espinacas Y lo dejo Le dejo Le echo un poquito de esto Le echo un poquito De la pimienta nuestra Que por cierto La tengo aquí Aquí está Nuestra pimienta Las siete especias Lo echo Y listo Cuando esté frío A rellenar el burro Mirad Esto es lo que hago En esas espinacas Es corto Porque Venían eran frescas Yo las Las di en el hervor Bueno, hervor Sin agua, ¿eh? Así Esto igual En el otro lado Estoy haciendo El otro relleno Del otro burro Porque bueno Para los dos Pues para acá y para todo Entonces Es una comida Muy lica Muy sencilla Muy nutricida De verdad Lo más que lo que se hace Es esto Soltar todo el agua Que tiene Y no le echamos Nada de agua Es el agua que suelta Y listo Con esto Un bizcocho Esta por la tarde Es ocho Ya he echado las nueces La cebolla Ahora me voy a dejar Voy a echar un poquito de sal Y lo voy a dejar Lo voy a dejar Que se vaya haciendo Cuando no quede Absolutamente De nada de agua Le he hecho Un poquito de esto De ácido este del normal Y la voy a enfriar un poco Ya tengo el horno calentado Porque este se fría rápido Y el horno Este es Muy grande y tarde En calentar Entonces Este por el lado Esto Lo dejamos así Esto Lo que tengo aquí también Fuera Lo que tengo aquí también Esto Lo que tengo aquí también Para el horno Y lo que tengo aquí también Lo que estoy mirando De plástico Y este es Para el otro Cuando quede bien pochadito Le meto la carne picada La mezcla Y listo Para el mismo Y A la empezada Aquí ya tengo la pimienta Recordad que esta pimienta No pica Huele de maravilla Me he visto No es bien Esta carne Como lo tiene Porque se lo hice El otro día Si estáis viendo Mirad Ya está Seca prácticamente No tiene que tener Nada, nada, nada De agua Porque si no La fastidiamos Estoy pensando Es que no soy la leche No lo voy a echar Esto ¿Veis como yo cambio La receta? Ay, si Están desde aquí En un momento Voy a echar el queso Ah, que no os digo Sí Bueno Que sí Y que al final Se lo voy a echar Pero voy a echar El queso ¿Vale? Echar un poquitín ¿Visteis que es? Esto ¿Lo habéis visto, eh? Lo que me voy a echar Es que voy a dejarlo ahí Sí, porque esto le da El sabor A el sabanet Sabanet Se llama El árabe ¿Vale? Que quiere decir Estinatos Entonces Ya está bien seca Ya le voy a echar A la sal La pimienta Ahora en un cachín Lo voy a retirar A ver Que no suerte agua No Ya no suelta nada de agua Pues Está bien Sí Voy a hacer esto Lo voy a trozar un poquito Y le voy a echar El queso Mira Lo tengo aquí Voy a echar un poco El queso este latino Y el queso este sirio Que tengo aquí No bulsi No bulsi Se llama así Me la traducción En la verdad No bulsi Sí No bulsi Vale Voy a partir el queso Y seguimos Bueno Como estáis viendo Esto Ya lo he picado Creo que te voy a echar Un poquito más de queso Porque tengo bastante De la casa Y de la casa Ahora 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 Ya sé Pues voy a Esto Lo voy a poner aquí Para que me veáis Como lo hago Y Lo voy a poner en pie Esto Ahora Esta Esta Lo voy a quedar Y Esto También lo tengo ya Listo Me meto Como estáis viendo La carne La que tengo aquí Con los frutos secos Ya tienes aquí Y todo Se acarre Y Lo voy a usar Así Me voy a meter El queso En cuanto esté un poco más frío No todavía Tanto, tanto No Lo voy a meter Bien Ya estáis Aquí está el cacharril Voy a ponerlo así Para que lo podáis ver mejor Aquí Aquí ya está Aquí ya está El relleno del otro Burek También Lo voy a dejar Enfriar ahora Ahí Perfecto Perfectísimo Lo podéis hacer también Como rollitos de primavera O sea Yo A ver No es de verdura Esa verdura Tanta que tiene Pero Que lo podéis hacer Reñar Y entrar en la forma De un rollito Todo esto Voy a pegarlo a la mesa Y me voy a poner Espero que se enfríe Esto un poquitín ahora Para tardar 10 minutos Tampoco necesito Que esté muy frío Pero no tan caliente ¿Vale? Bueno Pues mirad Esto Yo normalmente Normalmente Yo solo los Los barnizo con huevo ¿Vale? Nada más Voy a dejar esto aquí En la fregadera Y luego lo tiro Para que no me lleve Mucho tiempo la receta Pero Mi amiga Nuria De especias y sabores Me dijo Que le echara Un vaso de leche Ahí está Un vasito de aceite Y que con esto Que untara los El burek Y que quedan Súper crujientes Yo os digo A mí me quedan Muy muy crujientes Pero Voy a hacer Lo que me ha dicho Mi amiga Nuria Si queréis visitarla Su canal es Especias y sabores Es un canal De cocina Tiene cocina barroquí Tiene cocina Española bruto La cocina es periana O sea que Si os apetece pasar a visitarla Se agradece Porque es un amor de persona Entonces Apoyémosla por lo menos Que llegue a los mil Pero todavía no he llegado a los mil Entonces ojalá Ojalá que llegue prontito A los mil Esto Ya estoy matiéndolo No tengo pincel Siempre digo que voy a ir al chino Que está aquí Que no tiene nada Porque es un chino Yo no he visto un chino Tan raro en mi vida Pero bueno ¿Habéis visto alguna vez Que en estas tiendas Cierra el medio día? Que tienen derecho Ojo Pero es que me extraño Porque nunca lo he visto Pues él cierra A las dos y media Y ahora a las cinco y media Y ahora a las cinco y media Y ahora a las cinco y media Y ahora sí se hace vivir la vida Que son dos días ¿Para qué vamos a estar todo el día trabajando? Vale pues Es que me duele el brazo Chicas Me duele el ayuno Me está afectando todo Vale pues ya está Esto Lo voy a dejar así Esto Voy a echar un poquito De aceite aquí Así un poquito nada más Para la base ¿Vale? Como estáis viendo Mirad Así un poquito Para la base Y ya está Tengo otro molde aquí Que es lo mismo ¿De acuerdo? Que es para la base Nada más Como estáis viendo Porque voy a hacer Dos bandejas Es que a mí me gustan rodadas Porque me voy girando Pero bueno Voy a intentarlo Si no pues bueno Pues salen Alargaditos Y nada más Y voy a quitar Este de aquí Para que no me estorbe Y no me manche nada más Y vamos a esperar Para que veáis Que no hay Mirad Esto Lo voy a mezclar ahora Y lo otro es para echarlo Con las espinacas Tengo limpio el foco La encimera Porque le he dado ahora Mendanga de la abuela Para empezar a trabajar aquí la masa ¿Ya estáis viendo? ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! No es por hambre No es por hambre Es que huele a gloria bendita De verdad ¡Qué delicia! Bueno Pues esto Está aquí listo Y voy a empezar Con las hojas Estas tengo que tener siempre Muchísimo cuidado Porque se secan con facilidad Yo suelo ponerle Y las voy a ir tapando Suelo tener un trapo húmedo Este trapo Voy a mojar un poquito más Así Y hago esto El trapo es que lo meto en A lavar Y no hay ser humano Que lo ponga ya en condiciones Tiene cúrcuma por todos los lados O sea que Bueno Ahora viene la parte complicada Chicas Voy a intentar con esta A ver si puedo Bueno Bueno Solo hacerlo con Con un Un trapo Con un Servilleta de papel Voy a intentar Así Cerrar así Este no se cierra por los lados Claro es que necesito El cepillo Voy a hacerlo A mi manera Ya veréis que cepillo Me acabo de ejerciar ahora Mirad Cepillo de última generación ¿Estáis viendo? Ahí está Esto se llama Cepillo de última generación Bien Entonces voy a ir haciendo Esto No me importa Es que claro Lo bonito de esto es Que se vaya enroscando Voy a echarle más relleno Porque me pareció Un poco Escaso el relleno Aquí hay dos Y esto va a ser Todo así Bueno Ahora ahí Así Voy a mojar Para que no se seque Y Bueno Ahora voy a hacer esto Núria Núria Como no se haga bien tu invento De echarle el relleno O sea De echarle el huevo Y el aceite Y la leche Porque yo lo hago solamente con huevo O a veces con harina Y agua Es como lo hago Voy a rellenar un poco más Así Y Así Un momento Ahí Vale Estas también hay Perfecto Entonces Seguimos Hago esto Por aquí Y Lo voy a poner No Estos van a tener que ir todos Así No voy a poderlos poner Haciéndole la rosca Para luego cortarlo Porque no tengo moldes Porque el molde Que teníamos Se lo han llevado Bueno Equivocadamente Lógico No Equivocadamente Con cosas que hemos dado Y no No tengo Así Bueno Pues todo esto va a ser así Voy a ver Este otro molde Que tengo aquí Como está enseñándole aquí A ver si ahí Puedo darle la forma A mí me gustan redondeados Lo digo sinceramente A mí me gustan La forma redondeados Y luego los vas cortando Cuando los tienes ya puestos en la mesa Los vas cortando Me encanta Pero me da la sensación Ya que no voy a poder Voy tan deprisa Os cuento Ya sabéis por qué Ya sabéis mi situación Mis nietos se fueron a dormir Y entonces tengo que aprovechar Porque cuando luego despiertan Ya no me dejan trabajar Esto porque así Queda más crujiente siempre Así Y así Y así va a ser todo ¿De acuerdo? Bueno Pues Seguimos Bueno Aquí como veis Ya tengo una parte Voy a poner otra encima Luego los cortos No me va a importar Voy a hacer otra cosa Voy a cerrarle Para que me entre bien ahí Solo voy a hacer esto Nada más El trocito ese es el que voy a cerrar No voy a cerrar más ¿Sabéis por qué? Porque Quiero que me quede más guapa la decoración Yo no sé mucho de decorar Os lo digo sinceramente Pero Qué majo el pincel que tengo Habéis visto De última generación Tengo un pincel que es una maravilla Así ¿Estáis viendo? Bueno Pues así Voy a meterlos así Voy a seguir sacando Y voy a llenar Y luego voy a la otra bandeja Bueno Pues ya Como estáis viendo Listo Y lo voy a meter ahora mismo Luego lo voy a cortar Y ya está ¿De acuerdo? Aquí estáis viendo las espinacas Para ahora Para llenarlas también Y Vamos a empezar Uy Tengo esto remencado No puedo trabajar con las manos Pero No puedo Así que Esto está Sabéis que es todo el mismo comida O sea que no No hay nada sucio Entonces Aquí Voy a intentar hacerlo así A ver si puedo Pero Es que necesito la brocha Pero bueno Voy a intentar hacerlo así Voy a echarle el queso Que me he olvidado Por cierto Aquí Bueno Fregué todo Ya tengo ahí dos Tres cacharros Ya Ay de verdad Voy a ir fregando Chicas Mirad ¿Estáis viendo? Qué bien Ay me encanta el olor Yo con el olor Ya sé cómo va de sal Y todo Bueno Pues entonces Aquí Como estáis viendo Vamos a ponerlo así Voy a intentar A ver si puedo Hacer lo que quiero Voy a hacer esto así Como estáis viendo Así Voy a dar un poco ahí Es que necesito Sí o sí Sí o sí Pero sí o sí No la tengo Y el chino Y el chino La tienda Donde lo venden Está cerrado Entonces Bueno No pasa nada Aunque me embadurne Es mejor El sistema Este que tengo Tradicional Entonces aquí Voy a intentar Mira lo que voy a hacer Voy a intentar Voy a intentar darle la forma Como yo quiero ¿De acuerdo? Redondeada Vamos a intentarlo Es que tiene que ser una fuente redonda O la fuente del horno Pero es que la del horno Mi hija no tiene rejilla En el En el horno Solo tiene la La bandeja Entonces no puedo quitarlo Porque tengo que meterlo así Entonces bueno Vamos a intentar Un poco esto solo Ahí bien cerrado Yo os digo Que veis mis recetas Y puedo cambiar la receta Cien mil veces Su estilo Su fórmula Yo soy así Yo soy de Me gusta cambiar mucho Entonces Ahí Unido con este Vale Perfecto Ahí Es que Lo guapo es Hacer el redondel Vas haciendo un redondel Y luego lo cortas Y es una chulada Pero Chicas No No se puede Y cuando no se puede Pues Hay que arreglarse Con lo que Lo que uno tiene Y lo que uno tiene Pues es esto La bandeja del horno Aquí parece que tengo tres Me quitaron Sí Esto le encanta A mi marido El de espinacas Voy a hacer esto Solamente Para Luego poder enrollar Por ahí Voy a madurar Lo bien Está uno de mis nietos Estaba otra vez Con catarro Estábamos con los catarros De verdad Es increíble Esto Hoy hace un calor De morir aquí Hay días Que bueno Está relativamente Fresquito No está tan Así Vale Y sigo haciendo así Entonces vamos así Es que cuando Empiezo la cámara Bajo las mangas Cuando me apago la cámara Subo las mangas Visteis como va ¿Verdad? Y vamos a hacer Otro redondelito Vamos a intentarlo Que es como es De verdad El burek En redondelitos Pero bueno No pasa nada Aquí Se come todo Madre mía Os quiero comentar Aquí las espinacas Yo le eché Dos bolsas ¿Vale? Las compro frescas Dos bolsas de espinacas ¿De acuerdo? El queso Le he echado a gusto Las nueces Le he echado a gusto Esto lo hacéis a gusto El relleno Lo hacéis a gusto No hay ningún problema Hago esto así Porque Así lo comprimo Aquí bien Y le voy dando Un momento Así Adornando Estas espinacas Fuera Allá Es que este cepillo Mío Es La brocha mía Es la más original Que hay en el mundo Un día Cualquiera que me vea Dirá Madre mía Esta mujer Con una brocha De este tipo Bueno Vamos aquí Aquí Con este Se nos voy a prestar bien Y así vamos a ir Todo el tiempo Bueno Pues ya estoy prácticamente Terminando Mirad lo que me ha quedado Relleno Ya estoy prácticamente Pero nada En pocos Tiempo Lo he hecho todo Ya tengo Lista Voy a hacer esto Un momento Quiero también Decir una cosa A ver Esta receta Vale también Para veganos Y vegetarianos Vale No la que estoy haciendo Concretamente yo ahora Con los ingredientes La masa filo Que solo trae aceite No tiene nada más Le echas las espinacas Los frutos secos Le puedes echar queso vegano O lo echas de queso Como quieras A mi me gusta con el queso Se puede echar queso vegano No se le echa la carne Se le echa soja texturizada La fina O O Si le quieres comprar la carne Sabéis en el líder Hay carne vegana Esta por un lado Quiero comentar Esta comida también se hace Esta que la estoy haciendo Con las espinacas Se hace En una forma de emparadillas No Este que estoy haciendo el burek En tipo emparadilla Y No se le echa queso Solo se le echa El fruto seco La espinaca Y la cebolla Que está frita con ello Y eso que le echamos Un poquito de ácido Siempre Y las especias No tiene Mayor secreto Para hacer Os digo Porque la receta Para veganos Bueno pues Yo entiendo Que hay mucha gente Vegetariana o vegana Que le apetece comerlo Y dirá Jolín Es que esta mujer Lo que ha hecho ahí Pues No me No me va a solucionar Porque no puedo hacer nada con ello Pues bueno Saber que se puede quitar El queso Usar el queso vegano Si no queréis usar el queso Lo podéis hacer sin queso También se puede Tranquilamente Esto como es todo de aquí Está todo limpio No hay ningún problema Huevo No hace falta Ponerlo con el huevo Ni con la leche Simplemente Con un poco de agua Y un poco de harina Como a veces Yo lo hago Bueno esta vez lo he hecho así Por lo que me ha dicho mi amigo Voy a ver como sale Pero yo soy del huevo y harina O sea perdón Del harina y el agua O si queréis Con un poco de huevo Huevo Sabéis también que hay un huevo Yo me lo hago Porque mi hijo es vegetaliano No es vegano Pero es vegetaliano ¿Vale? Mi hijo me enseñó Que hay un huevo Que de hecho hicimos una tortilla Que estaba Bueno pues yo Sabéis que Voy a usar todo ya Para que me quedo Ahora sí Y termino con todo esto Me enseñó un polvo Que es el huevo Se disuelo con un poquito de agua Y es una 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 pasada Igual es mucho Bueno Al que le toque Que la disfrute Al que le toque Esta gorda Que la disfrute Vale Entonces Saber Eso Que se puede Cambiar Por vegana O vegetariana ¿De acuerdo? Es importante Porque bueno Hace mucho que no subo recetas veganas Y hay unas seguidoras mías de Twitter Una seguidora concretamente Que no come carne Y quiero hacer también Para ella Alguna recetita así Bueno Pues esto Como veis Voy a quitar la espina Que está ahí Está listo Le voy a hacer esto así Plim, plim, plim Con mi cepillo mágico Y en cuanto salgan las otras Esto lo tienes En cuanto salgan las otras Lo meto a A los no también Y ya me tengo quitado La otra Bueno Pues me he sentado un poquito ahora No he editado todavía el vídeo de ayer Así que lo voy a editar ahora Para que suba Suba a las cinco y media Ya tengo Las cosas Ahí La comida que hoy tenemos He hecho buric Como lo vais a ver Delicioso He hecho dos tripos Con espinacas Bueno lo vais a ver ahora Para que voy a tardar más en el vídeo Y la masa que me ha sobrado Pues ya lo vais a ver también La he usado con dátiles Y adverneas bolidas Un poco de azúcar glas Para que dé un sabor Tengo Quipe que congelé Que me había quedado el otro día Y antes de ayer Y congelé Lo he sacado Y me quedó algo de De carne todavía Asada De hija de maridio No la voy a comer De hija de maridio Sí porque a él le encanto Entonces bueno Pues ya se puede hacer Una buena ensalada Un batido de fruta Y con eso Ya estamos Satisfechos Y más que satisfechos Venga hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!